Hola, hola mi gente de hoy de YouTube, yo soy Yasmín Garay para los que todavía no me conocen y los invito a que vayan rápido, rápido, pinchar en el botoncito rojo, se suscriban al canal, me den su like por abajito y al final del video me comentas qué te pareció este video. Hoy lo voy a estar trayendo conmigo aquí a mi localidad, a Guayos, donde yo vivo, mi pueblo, para que vean las estructuras de las escuelas, más o menos para hablarles un poquito cómo funcionan las escuelas aquí. Así que si quieres verlo y estás interesado en conocer un poquito más de Cuba, un poquito más de las cosas que pasan aquí en mi pueblo, pues quédate conmigo y dentro, dentro. Esta es una escuela primaria, empiezan en preescolar con 4 o 5 años y después hasta sexto grado, que es cuando tienen 11 hasta 12 años. Ahora les voy a mostrar mejor la estructura para que vean cómo es las aulas por fuera, porque como saben no puedo entrar, pero bueno, por lo menos para que vean por fuera, más o menos cómo se ve. Esto que pueden ver aquí es un huerto, o sea, ahí deberían plantar como árboles y esas cosas y maticas, y le ponen unas comas, pero es de venir haciendo el huerto escolar de aquí, de esta escuela. Como pueden ver, ahora los niños están saliendo de la escuela, porque ya son las 4 y pico por ahí, y esa es la hora en la que salen de aquí, de las escuelas. Esta escuela, la que les estoy mostrando aquí atrás, es un semi internado, o sea, ahí los niños se quedan hasta las 4 de la tarde, o sea, van por la mañana y se quedan hasta las 4 de la tarde, almuerzan ahí, comida que le llevan sus padres, o también ahí ofrecen comida para los niños. Tienen que llevar, por supuesto, su merienda, todo lo tienen que llevar ellos, catres, los catres son como unas camitas hechas rústicas, con palos, y como una sábana así que le ponen, aguantada, y ahí es donde duermen los niños. Por las tardes, porque los niños chiquitos sí duermen por las tardes, los más grandes hacen como tal, como se quedan por ahí rondando, la escuela como tal empieza por la tarde a partir de la 1 de la tarde por ahí, y ellos tienen que esperar ahí hasta las 4 de la tarde que se pueden salir. Otra cosa que les quería comentar es que como nosotros vivimos en un pueblo y es pequeño, los chicos aquí tienen la posibilidad de, la mayoría, poder ir a las escuelas caminando, o sea, a pie hay algunos que tienen bicicleta y hay otros que lo llevan sus padres, pero como tal sí se puede venir caminando. Pero también hay otros chicos que no viven aquí en el mismo pueblo, pero sí tienen que venir a estas escuelas porque no hay otras que queden, por lo menos en este entorno, y por eso sí tienen que estar cogiendo botellas, coger botellas aquí es parar carros en la carretera para poder venir aquí al pueblo y ir a las escuelas. Pues ahora nos vamos a entrar aquí a la secundaria, ¿qué es la secundaria? Pues cuando terminas la primaria con 11 y 12 años, pues entras aquí a la secundaria con otro uniforme, ya eres adolescente, o sea, ya estás en la etapa de la adolescencia hasta que terminas en noveno grado. Noveno grado se termina aquí con 14 o 15 años y ya después de ahí, bueno, sales de la escuela y entras a otro curso escolar. Este es como el lugar donde ellos se sientan aquí para almorzar y eso, las personas que se quedan a almorzar, porque ya aquí sí te dejan ir para tu casa a que tú almuerces y después a la una de la tarde vuelvas. Para allá, para ese lugar, para allá, es donde se hacen como las actividades. Como ya vieron, ahí están las aulas, esas son todas las aulas. Hay varios grupos porque se dividen en varios grupos, o sea, está séptimo, octavo y noveno, pero está séptimo 1, séptimo 2, séptimo 3, séptimo 4, y está así, octavo 1, octavo 2, octavo 3, octavo 4, noveno 1, noveno 2, noveno 3, noveno 4. Y bueno, pues esas son, como tal, todas las aulas de la secundaria. Y ahora sí, vamos a seguir para enseñarles otra escuela. Esta es otra escuela donde es un semi-internado, o sea, como ya les había explicado, aquí también se quedan, aquí solamente en mi localidad hay dos escuelas que son de este tipo. Venimos como a las cuatro y pico para eso mismo, para cogerlos saliendo de la escuela. Mirenla por ahí. Y como ya les digo, no puedo mostrarles adentro de las escuelas, porque no me van a dejar, aquí no se puede grabar en las escuelas, así que por lo menos les muestro, más o menos, cómo viniera siendo una escuela y ustedes la puedan conocer. Y vamos para la otra escuela que está pegada al banco, o sea, el banco, por una parte, es banco abajo y la escuela arriba, y la otra es la escuela abajo y escuela arriba. Miren, este es el banco de aquí de Guayo y esta es la escuela, que es todo eso hasta allá, desde ahí hasta allá. Ahora se las voy a estar mostrando mejor. ¡Gracias! 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 Es cierto, la escuela queda frente al parque infantil, que es donde yo las traje aquí con mi hermanita, que se lo voy a estar dando por aquí el video. Y muchos niños cuando salen de la escuela brincan al parque y, miren, es que voy a mostrarles a los niños hasta con el uniforme y todo ahí en el parque, porque ya salieron de la escuela, esta es la entrada y es todo eso, está allá arriba, completo, bastante grande la escuela. Y bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video. Si es así, me dejas tu like por debajito, te suscribes si no lo has hecho aún, activas la campaña de notificaciones, me dejas tu comentario para saber qué te parecieron las escuelas, qué crees de las explicaciones, de cómo es todo esto aquí. Y bueno, pues nada, hasta un próximo video. ¡Chao!